En un operativo policial se frustró un hurto en una casa del balneario Buenos Aires. La propiedad estaba cerrada hace ya varios meses y esto motivó a que delincuentes ingresaran a ella. Canal 11 recorrió la finca con autorización del propietario. Se puede apreciar que dejaron la casa en un total desorden, forzando puertas y ventanas. Se llevaron todo lo que podían. De las cinco personas que fueron sometidas a la justicia en primera instancia por este caso, se sumaron otros dos hombres que fueron condenados y deberán cumplir pena de prisión. El juez penal de segundo turno de la ciudad de San Carlos formalizó a dos mujeres, una de 33 y otra de 45 años de edad, y a dos hombres de 24 y 28 años de edad, respectivamente, por un delito de hurto en grado de tentativa. El proceso está suspendido por seis meses. En ese lapso, los cuatro deberán cumplir medidas cautelares. Además, para un hombre de iniciales JFL, de 41 años de edad, dispuso la condena por un delito de hurto especialmente agravado a la pena de ocho meses de prisión que serán cumplidos en régimen de libertad vigilada. El hecho sucedió el sábado, en horas de la tarde, cuando la policía recibió un llamado al servicio de emergencias 911, alertando que en una casa ubicada en el bañario Buenos Aires, conocida como un hotel en la zona, versión desmentida, a 11 noticias por los propietarios, había varios individuos que habían llegado en un vehículo blanco, retirando diversos efectos. El auto fue ubicado circulando por Camino Busquiza, en dirección a San Carlos. Fue intervenido y se encontró que llevaban frazadas, sábanas, tablas y adornos, entre otros objetos. En ese momento, se procedió a la detención de tres hombres. Luego, se alertó a la policía de que había más gente en el interior de la casa. Un móvil concurrió al lugar y detuvo entonces a dos mujeres y dos hombres, que circulaban en una camioneta marca Chana. La encargada del establecimiento dijo que ni ella ni el dueño, que se encuentran en Argentina, habían autorizado a nadie a llevarse los objetos del lugar. Versión confirmada a 11 noticias por los mismos propietarios. Los dos hombres que eran investigados por fuera del primer grupo de intervenidos fueron también condenados en las últimas horas. Se trata de dos jóvenes de iniciales J.D.F.M. de 20 años y Y.D.F.M. de 18 años, a quienes se condenó como autores de un delito de hurto especialmente agravado. Ambos deberán cumplir con una pena de nueve meses de prisión.